Mira, te voy a contar un chiste sanito, sanito, mira, sin lisura, ya, y te has puesto que no te vas a reír porque no entiendes, pues, tú quieres chiste grueso, mira, sanito, no tiene lisura, un niño en su casa estaba así, ah, papá, quiero salir a jugar, por favor, papá, no jodas porque te clavo el otro pie. A la señora les pueden explicar el chiste? Chiste sanito, sin lisura, otro chiste, mira, la mamá sale por la ventana, Carlito, sube, no quiero, Carlito, sube, no quiero, Carlito, sube, no quiero ya, porque no quieres subir, me vas a tirar de nuevo. Chiste sanito, sin lisura, chiste suavecito, pero ahora te hago un monólogo, te hago un monólogo, estaba en el girón de la unión, el pene con el pie, caminando, alucina, pero tú tienes que alucinar, métete acá el pene y el pie. ¿Ya? Señora, el pene no es mala palabra, no jodas. Señor, me mira, ay, lo ha dicho pene, ¿no? Alucina, alucina un pene en el girón, así, bien erecto. Y alucina un pie, pe huevón, ¿no? Ya, pero primero voy a cobrar el pene. Ah, ¿qué? ¿Tú quieres que yo termine con el pene, ¿eh? Comparto el pene. Señor, voy a pasar con mi gorrito, ¿ya? Frejolito, toma. Voy a pasar por acá. La personalidad y el humor que le pone Coqui Santa Cruz el falladito, amerita que le pague. Muchísimas gracias, amigo, por ese lindo gesto. Este es pagar, mira. Por supuesto, Coqui. Esa es la gente de buen corazón que, al menos, ¿no? Oiga, usted se lo ha ganado, maestro. Tenga, llévelo. Mira, oye, hoy, ¿cómo dice las redes a los cómics? Los odian, son vulgares, son marquinos, mira. Dos soles más, huevón. Eso es lo que deben grabar, señores. La gente nos quiere, mira. Dos soles más. Acá está, tío, estamos bien, amigos. Y que le saquen piques esos cojudos que me quieren hacer daño por... Mira, el amigo de Venezuela, tres soles. Mil personas en vivo, mil personas. Yo quisiera devolverle porque también él está cagado, pero yo también necesito. No, allá es su país. No hay toles más. Ahí está. Gracias, gente. Sin obligar. Sígame a la cámara. Sin obligar, mira la gente. Ahí está. Gracias, señor. Gracias. Coqui, el joven te va a dar por atrás. Recibe. No te muevas, amiguitos. Vamos a hacer este baño. Gracias, amigo. Los que quieran pagarle a Coqui, allá le pagan. ¿Qué han dicho desalojo? ¿Qué han dicho desalojo? Se fue la gente, señores. Chao, señores. Ya, muchas gracias, señor. Linda la gente, mírame. Gracias al público maravilloso. Porque ahora sí que viene este chocante. ¿Cinco soles? Acá se van y te dejan dos soles. Oye, ¿cómo la gente dice? Y un sol para mí. Los cómicos son groseros, son vulgares. Mira. Gracias, señor. Cuatro soles. Mira, qué lindo. Esa es la gente que vale. Sin obligar. Ahí está, señor. Gracias, caballero. Se acercan. Miren, así. Gracias, amigo. No hay dos soles más para mí. Mira acá. Cuánto, señor. ¿Cuánto te deja? Cinco soles. Cinco. Gracias, señor. Dele oiga al caballero. A mí no me voy a ir. Yo me voy a trabajar. Gracias, señor. Tome asiento, señora. Mira, ¿cuánto ves? Dos solcitos más. Gracias, señor. Qué te ruina. Pues, amigos, que valora. Tres soles. Dos soles. Toman toques. Solo al ganado. Mira, oye. Cuatro soles. Cuatro ruquitas. Qué leal es ese conjuicio. Dos soles. ¿Qué sabe pagar? Y cuelga conjuices. Le vuelvo, cuelga, hermano. Cinco soles más. Sí, tú. Como dice la gente que no soles. Mira, cómo lo aman, be. Toque y Santa Cruz, el falladito. Con un talento profesional. Porque acá, ¿qué pasó? Cuatro soles más aparejitos. No te ruan, can. Esa gente da ganas de llevarle la bolita. El señor recién ven. No le voy a obligar. No le voy a obligar. No le voy a obligar a nada, papá. Ahorita cuéntale lo que hemos hecho, por favor. No le voy a obligar a nada. Preguntan a su costado. ¿Qué han hecho? Gracias, señor. El otro viene acá. ¿De qué se trata? Pues, a todas las... Sin obligar ahí para que esto también pase. Dime él. El señor me está preguntando por el chino. El chino está aprovechando la viroes. ¡Oh, el cómico chino! ¡Ah, el cómico chino! Está, está en Nazca. En Nazca, señor, está naciendo. Está en Nazca, señor. ¡Concérstate con lo que hay! Que se contente con lo que hay. A nada. Gracias. Gracias, señor. Hay gente que cuando viene el chino... ¡Chino, chino! Y al final... ¡Mire, casa! ¡Ven, diez soles! ¡Diez! ¡Diez soles se me he hueviado! ¡Muchas gracias, señor! ¡Quieres huevo! ¡Nah! ¡Gracias! ¡Ven, punto noventa! ¡Cuánta gente con alegría en el alma! Las abajitas lovers. Miguel García, ¿qué tal, papi? ¡Ahí nos vacilamos de verdad! ¡Ahí! Gracias. ¡No pagamos nada! Gracias. La comparación de un café y teatro. ¿Cuánto crees que te cuesta la rústica? ¿Cuánto te cuesta la entrada del maracaná? Está con la plata en la mano la gente. Se sienta a Lucas y no te ríes como acá. Acá carcajeas. Anda con tus dos soles a ver a la estación de Barranco. ¡No vale! La señorita está parada y parada. Qué bonito gesto. ¡Ándate a bailar hoy día con Marisol! ¡La puta del norte! ¡Otra con tu dos Lucas! No hace nada. ¿Estás grabando en vivo? Ya. Gracias, señor. Señores, buenas noches. Estamos en la Alameda, en San Bucaranda. Acabo de hacer mi show y la gente está abonando su cariño al artista. Para esa gente que dice que los cómicos se obligan. Y si están viendo la gente. Mira cómo trato yo a mi público. Señores, buenas noches, por favor. Mira, a ver. Tenemos que ponerlo. La cantidad de pagar mi show. Amén. Cinco soles. Aleluya. Mira, cinco soles. Porque tu trabajo vale. Bien. Muchísimas gracias, señor. También en vivo. Gracias. Gracias por pagar, amiguitos. Gracias. Se merece un respeto enorme. Gracias por valorar. Buenas noches. Toki Santa Cruz, el falladito. Cinco soles más, mira. Cinco, Luquita más. ¿Ha visto? ¿Me sé por qué? Ahí está, ve. Mira, dos soles más. Gracias, pueblo. Gracias, más, más, más. Ahí está. Hoy día vamos a comer pollo. Coco. Dame tu plata. Mira, cuatro soles. ¿Cómo dice la gente que nos odia? Obligamos. Mentira, señores. ¿Qué obligamos? Los enfermos que tiene... ¿La gente nos quiere, si o no, señores? Sí. Con fuerza, señora. Pa' eso le he pagado. Ah, le he pagado. Dame, mi tudo, sale rápido. Dame, tu tudo, sale rápido. Gracias por pagar. Y eso que estamos cobrando por persona. Gracias, señora. Mi mamá. Gracias, hermano, lindo. Ahí está. Mira, qué bonito. Ahí está. Las pruebas nos remitimos. Para esos imbéciles que quieren hacernos daño. Publica los reyes, amigos. Acá hay terapia, acá hay energía. Hay profesionalismo. Seis soles, seis soles. Gracias, gente. Tenemos que ver con esos carados que meten la pata y no meten al mismo costal jamás. Dos soles. Gracias, amigo. Ahí está Coqui, señores. Dicen que los cómicos obligan a la gente. Gracias, amigo. Mira, gracias. Ah, no, ya no, ya. A los criticones. Cuatro, seis soles. Gracias, amigo. ¿Qué canal es? ¿La CNN? CNN. Colegio Nacional de Nazca. Sí, sí. ¿Qué canal es? Cómico 3000. PNP. PNP. Gracias. Muchas gracias. Qué despedida. Américas y amigas de todo el Perú. Ahí está. Linda la diversidad. Y acá estamos, señores, en Chabuca. Ahí está, la gaseosa. Imponente Acuí. ¿En qué este? Asociación de cómicos, artistas, urbanos internacionales. Tiene su plátano, chicos, ¿sí o no? Ya, ve, ¿tiene plata? ¿Te han obligado? No, apura. Qué lindo, señor. Ahí está la gente de Chabuca. La gente nos odia. A toda la gente. A toda la gente que dice que nosotros obligamos. Con cariño lo brinda el artista. Con amor. Que nosotros, ustedes, le estamos al público. Mira, cóbrate cinco soles. Ahí está. Estoy con mi familia. Tira. Gracias, señores. Ya. Y se da el vueltito porque acá no se queda con el vuelco nadie. Son vulgaras. Ahí está, mira. La gente nos quiere. 600 personas en línea. ¿Qué paso? Ahí está. Lo máximo. Le hemos pagado para que hablen. Como hacen otros programas que pagan para que hablen. No, 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 no hablen nada. No hablen nada de eso. Cuatro soles más. Gracias, maestro. Pagan esto con... Ya. Todos sabemos ya. Ahí está, ahí está. Ahí está. Cóbrate cinco soles, dame mi vuelto. Genial. Gracias. Y acá se da el vuelto. Se agradece. Acá nadie se agarra la plata. Por supuesto que no. Porque la gente habla de estupideces. A veces cinco soles de vuelo. Esa gente que no tiene nada que hacer. Mira a la cámara, por favor. Un niño. Yo soy más gracias, amigo. De repente el niño le andó para su chocolatito. Para su dulcecito me lo da a mí. Yo quisiera devolverle, pero el chocolatito le va a hacer daño. Mejor que no haga daño a mí. A su colegio, eh. Ya dice, señores. Qué manera de amar a clientes autónomos. Esos son los artistas, amigo. A nadie se obliga, señores. Y esto le acercamos a la pantalla. Ahí está. De rayos X. Mira, el señor está atrás. No ve nada. Él está viendo el río. Dos soles. Pero paga. Paga por ver un espectáculo. Las aguas y al crónico. Buenas noches. Adelante, adelante, amiguitos. Mira la inmensa cantidad de gente que está hoy. Esos son los artistas del pueblo. Hasta la familia invisible, mira. Mira, todos los invisibles pagan. Que me diga. Gracias, señor. Mira, cuatro soles. Qué lindo, señor. ¿Tú crees que no me va mejor, como se dice, capacidad de poder de soledad? No te entiendo. La grava es contento. Acá ahora viene a lo mejor del espectáculo. Pero es bonito. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, no lo conozco. Sí. Sí, gracias a mí. Esa es por pagar. Bienvenido, señor. Mira, ahí está la gente, señor. No, eso, firme. ¿Tú crees que la gente es loca para venir? Si fuéramos vulgares. No pagamos. La gente nos ama, señor. Digamos que hay, señor. Gracias por valorar. A la prueba me remito. Así es. Ahí está, señor. Ya, gracias, damas y caballeros. Hoy empieza la segunda parte del show. ¿Qué es? Porque seguimos con el show. Brindando ese pequeño. Ah, vamos a ver. Con Machete. Gracias, muy amable. Hola, Machete. ¿Cómo estás? Oye, mi querido Frejolito Junio. Acá apoyando a Coqui Santa Cruz. La labor que está haciendo y el pago que se merece el artista. Mira, a ver. Claro. Gracias, señor. Mira, oye, no sale más. Qué bonitos gestos, señor. ¿Por qué le dan? Sí, lamentablemente a veces le damos un chiste malo o un chiste negro. Y se lo toman a pecho, sobre todo, a esos personajes de la televisión. Acá le tapamos la boca, esos criticones, como dice la canción. Aunque me critiquen, te vale cara, porque no es así. Gracias, señor. Saludos a mis amigos de Japón. Mira, entiendo las que leas. Gracias, mira. Gracias, gente de Pueblo, pues. El gordito, por peso, está pagando cuatro soles. Claro, pues a mí. Somos de la misma chanchería. San Fernando, no, tú eres la chanchería. Mira, no vas a colgar. Mira, cinco soles. ¿Todo para mí? Ahí está. Mira, cinco soles. Gracias. ¿Has visto o no? Ahí está. Gente que paga. Epa. Gracias, buenas noches. Es que es el corazón del Pueblo, amigo. Directo con su artista, cóbrate, amigo. Me estoy divirtiendo. Gracias. Compartan, porque ahorita comienza la segunda parte del show. Acá dicen por nosotros. Sin obligar, la gente nos ama, amigo. Para esa gente que muchas veces no tiene esa capacidad de pagar. Gracias. Muy amable, señor. Gracias por venir. Gracias por estar ahí. A cuenta. Por ejemplo, síganme a la cámara, por favor. ¿Qué dice la señora? No, la señora me dice, coque y yo recién acabo de llegar. ¿Ya? ¿No sabe de qué se trata? Saludos a mis amigas de Strader Torres. Claro. No, no le vamos a obligar. ¡Jamás! ¡Jamás! Después me paga. Tranquila, mi amor. No, mi amor, tranquila. No, mi amor, no me déjame. No, no me déjame. Dejame morir. Puedo citar a la señora, que le vamos a... La persona de mi edad eran monedas antiguas. ¿Te das cuenta? No, no me miraron a bocas. No, pues... No, que le vamos a correr la mano. Dejame dejar al pasado. Gracias, mira. Cuatro solcitos más. Ahí está. Elegante. Para esa gente que habla estupideces de nosotros. Ahí está. Para los cuantos sin cerebro. Gracias. Que en algún momento se han nublado. No quieren echar al mismo saco. No es así, amigo. Están arrepentidos. Están pagando. Ahí está. Los hijos pródigos. Gracias. Gracias, amigo. Todos han dado. Ahí está. Espectacular. Esta es la manera de cobrar de los cómicos ambulantes. ¿Ya? Así se pide con amor, con cariño. Porque la gente... Caballero, ¿cómo está? Ahí está el zorro, por ejemplo. Vamos, vamos, su caballo. Se va en busca de su caballo de estroviado. Muchas gracias, amiga y amigo. Gracias. Señor, y muchas gracias a todas las personas que han pagado. Y a los que no me han pagado también, gracias. ¿Ya? Un aplauso para ustedes mismos. Vamos a continuar con el show. Con el espectáculo. Ya, la señora que vende manzanas. Ahí un palo se le ha caído. Ah, pensaba que era el palo. Pensaba que era el palo. Disculpe, mamita. Ah, flautín. El víctor. A la firme parece un palo, mira. Mira. Ponle una manzana ahí. Vamos con la señora. Ya. Listo. Vamos. Continuamos. Toma un frijolito. Ya, ya, ya. Ya está, y bro. Compartan que seguimos con la transmisión. Vean la segunda parte del show. Compartan. Compartan, compartan, chicos. Sí, bro. Seguimos. Canto. Canto la bajamos. Hasta mañana. Vete y vete tu robo. De ahí, en finito. Gracias. Sí. Acá estamos en la Chabuca, señores. Esta es la concentración de toda la gente que nos quiere y más. Saludos, amigos. Johnny Strip. Pi. ¿Cómo está, papi? Luis Pichan. Acá está Frejolito. No sé, más parece Toledo. Acá está Toledo. Vengan por él. Saludos a Machete. Ahí está Puchito. Ahí está el difunto que va a salir de su cajón. Y ahí está Coqui. Y ahí está toda la batería. Acá estamos en la Chabuca, grandes, señores. Como todos pueden ver. Ya, señores, vamos a continuar. Nos estamos poniendo de acuerdo porque... Ahorita empieza la segunda parte. Hay varios artistas acá que... Compartan. Que, como se dice, le estamos dando un fajirito, ¿no? Y acá nosotros somos compañeros, ¿ya? Antes de ser artistas, somos seres humanos. Ya, para esa gente que habla estupideces a veces. Sin medir. Ya. Señor Garzucero, date tu vuelta. Repito, papi, por favor, para continuar. Voy a terminar. Voy a hacer el monólogo del pene y el pie. Para que la gente, este... No diga que uno engaña. ¿Ya? Saludos, tío. Saludos para la gente. La página de mi sobrino, Frujolito. Frujolito JR, ¿no? Que se suscriban a mi canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, al canal de YouTube. El gran Frujolito. Gracias, Koki. Ya, ahí estamos acá en la Chabuca. Todos los días. Vengan a ver, no vengan a reírse. Diviértanse con la familia. Por ejemplo, mira. Acá el señor que venía con sus bebés. Porque eso significa que el trabajo del artista no es grosero. Ya, es picar nuestro trabajo. Pues no somos maitriados ni groseros. Saludos para toda la gente. La gente de Comas. Ya, para la gente de Agustino, gente de El Salvador, gente de San Borja también, gente de Miraflores. Para todo el Perú. Saludos para Sudamérica, Argentina, Brasil. Y también para la familia, para la señora Ayola. Ya, se ha pedido Cacho, para Ayola Cacho, que está en Nueva York. Ah, ¿se llama? Su apellido es Cacho. ¿Cómo se llama? Se llama Ayola. Ay, ay, ay. Ayola Cacho, para la señora. Y para su sobrino, que se llama Melo. Se ha pedido Cacho. Melo Cacho y para Ayola Cacho. Un saludo para él. Yo no sé por qué se ríen. Es un apellido. Cree que... Si, llama a la cámara. Si, llama a la cámara, por favor. Ya, acá, la señora está que... Señora, la señora se llama Yola y se apellida Cacho, señora. Es una pe... No la Cacho. ¿Cómo se hace, señora? Un poquito más de respeto, señora. No sea vulgar, por favor. Toma su manzana nomás. Ahora toma su manzana acá y parece una manzana también usted. Ya. Ya, vamos. Listo. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? Siete ahí, ¿no? Ah. ¿Me han sabido ocho? Ya, bendito es uno, ya. Ya. ¿Cuánto está cada manzana? Un sol. Voy a ver cuánto he robado. Les he robado a mis compañeros. Ya. A ver, hay uno, un sol. Dos soles. Tres soles. Sería tres manzanas. Abajo está mi canal de... Para que se suscriban, chicos, a mi canal social de YouTube. Suscríbanse, que hay un video con Dayana. Que digo, para que duermen, te digo, ya no trabajes, tú sí, yo me lo que trabajes. A quien habla. Ya, tú ya trabajas mucho, mi amor. El nuevo video del 2019 con Dayanita, Fragolito. Sí, por lo mismo. Yo lo digo, tú ya. Yo lo digo, tú ya. Claro, pues por la hueva no. Ya, tengo tres manzanas, le voy a dar, le voy a regalar tres niños que me levanten la mano rapidito. Tres niños que levanten la mano no les doy. ¿A quién levantan la mano? Quiero acá, por ejemplo, este niño. ¿Quiere su par de manzana? Ya, toma, mijito, ¿ya? Un sol, señor. Tengo que recuperar mi ganancia, por favor. Mentira, amigo, le voy a invitar al niño. Acá habla a la niñita, carajo, que está tranquilita. Y a este niñito también. ¿Ya? Toma mi papito. ¿Ya? Para que la gente piense y vea y se dé cuenta que nosotros no somos malos. ¿Ya? Porque la gente habla, hermano, mal de los cómicos. ¡Ay, los cómicos son malos! ¡Ellos nomás! Son los niños. ¡El futuro del Perú, amigo! ¿Cómo que, concha, tú qué? Bromas, hijito, ¿ya? Ya. Que la gente a veces, la gente habla de estupideces, hermano. En fin. Bueno. Hay una palabra que dice, este... ¿Cómo se llama? Oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. Pero bueno, a mí sí me molesta, señores. De que hablen mal del artista de la calle. Porque a nosotros, ya en lo personal, a mí me ha costado, carajo, años, aprender lo que es esto, el humor de la calle. Y a nosotros nos ha costado también sacrificio ganar de este espacio. Gracias a la gestión de la señora Susana Villarán, que nos dio un documento para poder trabajar. Adiós a la familia. No sé, yo voy a venir con mi bote. No sé, ustedes vean cómo vienen. Con su flotador, no sé. Ya, ¿qué ha pasado ahí? Hércules, ¿qué pasó? ¿Tu esposa qué pasa? ¿Tu familia? ¿Papí? Ah, ya. Ah, quiere manzana. Ya. ¿Todavía te queda manzana, mamita? No, no, mamita. Ah, mamá, Dios. Alguien que tenga 50 céntimos, me falta 50. Acá hay dos, más uno, tres. Lo voy a hablar en mi idioma, en nuestro idioma. Ya. No, para que la señora se vaya, pero mamita vivirá. ¿Dónde vive, mami? En tu casa, ya, gracias. En mi casa, mierda, vivo yo. Ya, papito, ya. Niñito, mira, por ejemplo. ¿Ah? ¿Tu hijito es? Ya, toma, papito. Tien, chingo, tío. Chibolos son la cagada, hombre. Oye, cada año los chibolos se despiertan más, huevón. Antes tú a tu mujer le hacías la ecografía y tu bepito estaba en forma fetal, así. ¡Chino, chino, chino! ¡No! Gracias por ver el video.